Bueno, y entendemos como sindicato de empleado de comercio, que bueno, este gobierno, lo explicó un poco mi compañero, estas políticas de ajuste que vienen a dejar sin trabajo a un montón de compañeros y compañeras. Entendemos como sindicato que debemos unirnos, la sociedad argentina debe unirse, los ciudadanos deben unirse, los trabajadores deben unirse para enfrentar a este gobierno nacional que solo viene a precarizar y flexibilizar el trabajo. Y por supuesto, afecta a las clases que menos tienen y solo se beneficia un solo sector, el sector financiero y el de la especulación. Así que bueno, por eso nos encontramos acá, como decía mi compañero, vamos a estar todo el día, después más tarde nos juntamos con otro sindicato, vamos a movilizar, arrancando desde Calle Corrientes, hay 450, el sindicato de empleado de comercio, vamos a movilizar por todo el centro. Así que bueno, como palabra para finalizar, como conclusión, unidad, unidad de los trabajadores, unidad de todos los ciudadanos argentinos. Muchas gracias.